Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Harold Guaran, el día de hoy les voy a enseñar cómo poder crear en el 2020 un perfil de Facebook para un negocio. Oígase bien, les voy a enseñar cómo crear un perfil, no una fanpage para negocio. Es un perfil para negocio. Hay que tener en cuenta que para el 2020 las políticas de Facebook han cambiado. Toda persona que sea dueño de una pequeña empresa, de alguna marca que quiera mover productos a través de las redes sociales ya no se pueden crear los perfiles tal cual como se hacía en años anteriores. Hay que hacer algunas cositas, algunas modificaciones, pero se puede lograrlo. Facebook lo que está buscando con esos cambios es que las personas creen fanpage para negocios y no perfiles porque los perfiles son o van dirigidos es para personas comunes y corrientes de carne y hueso y las fanpage son ya para mover productos, para empresas, para comercialización. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder crear un perfil de Facebook para negocio? Lo primero es el nombre. Cuando ustedes vayan a crear su perfil para negocio, deben colocar un nombre que no sea tan empresarial, que se asimile al nombre de una persona de tal manera que pueda pasar los filtros o el algoritmo que ha colocado Facebook al momento que usted le da registrarse en Facebook. Para entenderlo de una mejor manera, les voy a colocar dos ejemplos que tengo aquí para ustedes. A continuación, yo les voy a mostrar cómo fue y que cree este perfil de Facebook empresarial. El nombre que yo quería darle no era vida íntegra. Lo que yo quería colocarle era vida integral. Sin embargo, cuando yo le daba clic en registrarse, él me decía, exigimos que usted coloque un nombre real de una persona de tal manera que, bueno, en fin. Seguí intentando, intentando y al final logré que me dejara pasar con vida íntegra. Ahora, ¿cuál es la idea? Por supuesto, como les dije, yo quiero que me coloque el nombre vida integral. Sin embargo, voy a seguir manejando este perfil y la idea mía con este perfil es convertirlo en una fanpage. ¿Qué pasa? ¿En qué momento voy yo a crear la fanpage? Cuando tenga 5.000 amigos. En ese momento, yo convierto este perfil en una fanpage. Cuando yo lo cree en fanpage, entonces yo voy a poder cambiarle el nombre a esa fanpage. Y los nombres de la fanpage se pueden cambiar siempre y cuando tengan que ver con el nombre anterior. Me explico. A este, yo le voy a colocar vida integral. O sea que, le voy a agregar la L. Y de esa manera ya lograría colocarle el nombre que yo quiero. Otro ejemplo. Esta es una fanpage mía. Se llama vida integral LDR. Esta fanpage, yo la creé a partir de un perfil de Facebook. Que se llamaba Mor LDR. M-O-R-L-D-R. Cuando yo la creé como fanpage, entonces pude colocarle vida integral LDR. Ese LDR es la parte del nuevo nombre que tiene que ver con el nombre antiguo. Yo no puedo cambiarle en su totalidad el nombre. Y haber sustituido Mor LDR por vida integral. ¿Por qué razón? Porque sería algo totalmente nuevo y Facebook no permite eso. Entonces, de esa manera es como yo pienso. Tomar este perfil de Facebook. Pasarlo cuando tenga 5.000 amigos a una fanpage. Y cuando lo pase a fanpage, ya le puedo agregar la L. ¿Qué van a hacer ustedes? Sencillo. Creen su perfil de Facebook para negocios. Coloquen un nombre que se asimile a un nombre de persona. De tal manera que Facebook le deje pasar el filtro. Sigan trabajando con él. Sigan publicando sus productos, sus servicios, lo que ustedes quieren vender. Cuando ustedes tengan 5.000 amigos, conviértalo en una fanpage. Y cuando sea una fanpage, van a poder colocarle el nombre que ustedes quieren. Siempre y cuando ese nombre se asimile al nombre de perfil. Espero con este ejemplo poderles ayudar. Y a continuación, vamos a desarrollar el contenido de este videotutorial. Lo primero que ustedes deben tener a mano es la foto de perfil. Y la foto de portada que van a dejar a su nuevo perfil de Facebook. El primer paso es ir a la página de Facebook. Aquí ustedes encuentran esta pantalla. Van a dar clic en crear cuenta nueva. Una vez ustedes den clic allí, van a ir a esta segunda pantalla. Aquí van a colocar el nombre, el apellido, el correo electrónico, la contraseña nueva. Van a colocar la fecha de nacimiento. Acá van a elegir género, hombre, mujer o personalizado. Y le van a dar clic en registrarse. Esperamos un momento mientras se procesa la información. Al correo electrónico que nosotros diligenciamos anteriormente. Nos ha llegado un código de confirmación. Entonces debemos ir al correo electrónico, copiar el código y pegarlo acá. Aquí ya estoy en el correo electrónico. Acá abajo está el código. Copiamos el código. Vamos a Facebook y lo pegamos. Y le damos clic en continuar. Aceptar. Y acá tenemos nosotros nuestra cuenta corporativa creada. Vamos a darle clic en agregar foto. Subir foto. Yo tengo ubicada la foto de perfil aquí en descargas. La selecciono y le doy subir. Aquí vamos a darle no recortar. De tal manera que quede entera la foto. Y guardar. Continuamos con la foto de portada. Damos clic en agregar foto de portada. Y seleccionamos subir foto. Aquí nos aparece ese cuadro de diálogo. Seleccionamos la foto de portada y le damos clic en subir. Y listo. Aquí ustedes deciden si desean arrastrarla hacia arriba o hacia abajo. O si ahí está adecuada. Como ustedes la quieren dejar. Entonces le damos en guardar cambios. Una vez ustedes dan clic en guardar cambios. La página se va a refrescar sola. Eso es normal. Y listo. Aquí tenemos ya nuestra cuenta empresarial de Facebook creada. Aquí ya lo que nos resta es seguir publicando. Y cambiar algunos datos. O agregar algunos datos. O tomar nota de ellos también. En caso de recuperación de cuenta. Algunos datos tales como. Correo electrónico. Contraseña. Ciudad. Fecha de nacimiento. Fecha de creación. Los links. De las páginas. De Instagram. De YouTube. De Twitter. Que ustedes quieran enlazar. También los pueden tomar aparte. Y tomar nota de eso. En algún documento aparte. De tal manera que tengan toda la información. De su cuenta de Facebook. Empresarial. Quería compartirles este tutorial. Acerca de cómo crear una cuenta empresarial. Los invito a suscribirse al canal de YouTube. Compartir mis contenidos. Comentar. Si algún tema en especial. Podemos también.